La familia, los amigos Aguardan con impaciencia Que por dignidad la saque de la casa Con violencia Apenados me contemplan O sonríen con desprecio Se les nota que sospechan Que sé cuánto saben ellos Y lo sé Lo supe siempre Que se acuesta con cualquiera Y ellos piensan que eso Un hombre como tal No lo tolera Pero es simple Toda hembra quiere a hombres diferentes Y a diferentes mujeres Quiere el hombre Es lo corriente Que me importa Que en un cuarto Otro se encuentre en amparo Siempre y cuando lo precise Lo halle desocupado No renuncio a la delicia De tenerla sugerente En mi cama cada noche Por prejuicios de otra gente La familia Los amigos Me presionan a diario No me queda otro remedio Que mudarme De este barrio No me queda otro